seguimos por CXX30 Radio Nacional radionacional.com.uy por internet para el mundo tenés la aplicación La 30 también estamos por aire 1130 AM estamos en Facebook para el mundo en donde estamos ese es el nombre de nuestro programa programa que es de Libertas nuestra asociación civil sin fines de lucro primer fundación liberal en defensa de la democracia la república, el estado de derecho la república democrática primer fundación liberal del Uruguay Libertas para el mundo desde la república oriental del Uruguay a través de este programa que se llama en donde estamos se llama como una pregunta en Facebook, estamos ahí, sí, en donde estamos en ex, arroba, en donde estamos Instagram, en donde estamos Uru, ingresá a nuestro canal YouTube, haceme el favor ingresá, compartí suscribite, es gratis y ayudás a difundir estos análisis esta opinión crítica este desarrollo de la capacidad crítica que tenemos que tener los uruguayos los orientales ayudás a difundir las ideas de la libertad de la democracia de la república del estado de derecho ¿sabes cuál es el nombre? mirá en donde estamos mirá en donde estamos y realmente mirá en donde estamos mirá en donde estamos repasá andá a nuestra playlist tenés ahí una selección impecable por temas incluso por autores por columnas de nuestros entrevistados nuestros columnistas a través de cuatro años de producción cuatro años de programa prestigiosísimo prestigiado por todos nuestros columnistas nuestros participantes nuestros colaboradores de altísimo nivel de altísimo nivel profesionales académicos analistas políticos protagonistas de la vida política todo está ahí en nuestro canal youtube mirá en donde estamos por supuesto tenés también para muchos el bodrio de nuestras editoriales para otros quizá las interesantes editoriales para otros las revulsivas editoriales o artículos de análisis que voy haciendo para otros las ultrafascistas editoriales que voy haciendo para otros las liberales editoriales que voy haciendo o análisis editoriales que voy haciendo muchos se conmoverán otros se sentirán enojados por los vínculos emocionales que aún tienen con una propuesta de gobierno que parecía que era otra cosa otros empezarán a entender que el país está muy desarticulado desde sus bases desde sus principios fundacionales que es la constitución de la república y las leyes de orden público que aún responden a ella que todo eso es lo que tenemos que atender y reformular con un gobierno que no se vino a hacer cargo de todo ello sino que está funcionando como un gestor como un administrador al servicio de un país de modelo marxista cultural un país que ya está instalado en la agenda global 2030 del marxismo cultural o del llamado progresismo woke que es lo mismo y a su vez vamos rumbo al marxismo radical vamos rumbo a Chernobyl a la fuga nuclear allá de toda nuestra estructura soberana institucional jurídica que está en la constitución de la república no va a estar con nosotros el diputado Conrado Rodríguez me acaba de avisar me acaba de avisar que está en el interior del país está recorriendo en distintos lugares y está ahora a punto de hacer una nota en una televisión en un canal de TV del interior evidentemente se empieza a notar la campaña ya en la interna de los partidos y están todos muy inquietos recorriendo el país me avisó ayer también en la noche como corresponde el doctor Subía que no iba a poder estar hoy tampoco porque partía a las 6 de la mañana rumbo al interior también vinculado a su campaña a su campaña electoral a su campaña pre presidencial en esas internas que se van a empezar a jugar en el partido colorado Conrado Rodríguez apoyando la candidatura del ingeniero Gabriel Gurméndez que fue hace poco tiempo el presidente de Antel que hace muy poco tiempo se retiró para emprender esta campaña de precandidato a la presidencia en la interna del partido colorado disputando con el doctor Robert Silva por otro lado y con el doctor Gustavo Subía así que bueno las disculpas del caso me avisa Conrado que no puede estar va a estar la semana que viene quería consultarle respecto a todo esto de Spotify pero será para la próxima ocasión me dijo que con mucho gusto ya estaba de algún modo escuchando el programa logró captar algunas cosas me dijo y que con mucho gusto se va a disponer a analizar este aspecto de la ley de rendición de cuentas que ataca severamente el derecho de los usuarios uruguayos y ataca también severamente a una empresa instalada en el Uruguay que se ve condenada a irse que es expulsada por esta disposición legal que legislaron vamos a ver que nos dice el diputado Conrado Rodríguez la semana que viene vamos a quedar ahora Maxi si te parece está con nosotros el queridísimo amigo Maxi Pérez un gran controles estamos jugando con Modric te gusta el estilo de Modric Maxi que es jugador porque Messi es un lugar común como te pongo muy allá arriba la vara altísima Messi parece medio como una alcahuetería insoportable Modric es un jugador tremendo creo que Maxi puede ser eso en lo que hace a la técnica en lo que hace a la profesión del sonido la compaginación del sonido los empalmes sonoros y también de imagen es un técnico que puede ser Modric o de pronto Iniesta en su época de apogeo si te parece Maxi vamos a una pausa y recibimos en una nota inédita interesante hablando de liberalismo hablando de qué se trata qué es el liberalismo y del fenómeno Javier Milley con el líder del movimiento liberal Liberales por la Gente Pablo Paiva otro amigo de la casa quedate ahí que es una nota muy interesante y luego viene una nota también muy intensa muy fueguina pero muy profética con Mercedes Vigil quedate ahí vamos preguntamos estudiamos investigamos y publicamos para saber en dónde estamos idea y producción de Organización Libertas www.libertas.v conduce Rubén Mullano www.libertas.v www.libertas.v Gracias.